21 de enero del 2018 Estamos en los portales Culiacán, Sinaloa Con una señorita que se llama Neige ¿Me puedes decir tu nombre completo? Neige Adilén Cepeda Payán ¿De qué fecha eres? ¿De 2002? ¿De qué fecha? 16 de abril de 2002 ¿De dónde eres originaria? De Culiacán ¿El nombre de tus padres? Nelly de Elizabeth Payán Flores y Gerardo Cepeda Gámez Tengo entendido que ¿Y ganaste un concurso de pintura? Sí, un concurso A ver si me puedes platicar de ello, ¿cuándo fue? Fue en el 2012 Cuando yo estaba en cuarto de primaria Gané un concurso que se titulaba Que viva la selva de la candona Que era del TV Azteca ¿Cómo te enteraste del concurso? Por la escuela, la escuela nos invitó Nos hizo participar ¿Alguien te asesoró, algún maestro? Pues la maestra de artística ¿Cómo se llama la primaria? Instituto Alto ¿Y qué fue lo que hiciste ahí? Pues dibujé Nos dieron a conocer en fondo la selva Para que tuviéramos una idea De lo que era Era ese entorno Para poder dibujarlo Y yo me acuerdo que dibujé una selva Como yo me la imaginaba Con algunos animales Cuando te hablaron sobre la selva de la candona ¿Qué te imaginaste? Pues lo típico que se imagina uno El bosque, los animales, los monos, jaguares Las personas viviendo ahí ¿Ya habías ido alguna vez a algún lugar selvático? No Aquí en Sinaloa ¿A qué lugares habías ido? Aquí ¿Así fuera de Culiacán? Ah, pues a Mazatlán Mazatlán, Guadalajara ¿El jardín botánico? ¿Ya habías estado ya aquí en Culiacán? Sí, sí, el jardín botánico ¿Y qué fue lo que dibujaste? Árboles En su mayoría También, pues como había dicho, animales Lo típico de allá Los reconocidos El jaguar, el mono, zaraguato ¿Y quiénes más participaron? Todos los de mi año Los de mi grado ¿Y cómo fue que supiste que ganaste? ¿Cómo te avisaron? Ah, los de Véazteca fueron a mi escuela Y ahí me entrevistaron Me dijeron que había ganado ¿Y cómo fue ese momento? Ah, pues ¿Qué estabas haciendo tú cuando ellos llegaron? La tarea Estaba haciendo tarea Estábamos en clase Y de una entraron Interrumpieron Y dijeron que Bueno, preguntaron Si quién era yo Le dije a Dile Y le dije que era yo Y me dijeron que había ganado Y vi a mis papás allá Afuera Porque los llamaron primero a ellos Ok, y saliste en la televisión Ajá Y lo repitieron El programa Sí ¿Y qué dijiste tú? ¿Qué sentiste? Emoción y nervios No lo podía creer ¿Y les dieron un viaje a Chiapas? Ajá ¿Cómo fue ese viaje? Fue uno de los mejores momentos La verdad Porque Chiapas es muy bonito Y fui yo sola Ajá ¿Fue tu mamá contigo? Nada más a dejarme en el DF Ajá Para ser como un hotel Fue el primer lugar que llegamos Luego de ahí nos transportaron a la selva Y ya pues en la selva hay unas cabañas Y ahí nos dejaron Sería la selva de la candona entonces Ajá ¿Visitaron el Sumat? Es un zoológico en Tusleutierres ¿No recuerdas? No Ajá ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí? Cinco días ¿Y al regresar qué pasó? ¿Qué hiciste? Pues llegué y seguí dibujando Ajá Sí Pinta Peques Pinta Peques Ajá Eran varios cursos Yo la verdad estaba chiquita Y no me acuerdo los nombres ¿Y en Casa Choy cuándo llegas? En Casa Choy Hace como dos años Ajá ¿Ahí qué hacías? Pues tomaba clases con mi tío Ernesto Leiva Que es artista Ajá ¿Ahí qué aprendiste? ¿Qué técnica utilizabas? Ah bueno fue el que me enseñó La técnica de la lápiz a fondo Y también la del retrato Aprendí retrato Retrato y acrílico Trabajé más en el acrílico ¿En el retrato a quién has dibujado? Ah pues dibujo más a actrices, actores Que son dibujos míos Ajá Yo lo que dibujo Y también sé que la gente me pide dibujos Y yo los hago Son rostros de gente personal Y de tus familiares ¿Los has dibujado? Sí Sí ¿A ti te has dibujado? Sí Fue de los primeros dibujos que hice Un autorretrato Ajá ¿Has tenido alguna exposición? Sí, una exposición ¿Y cómo la titulaste? ¿Cómo fue? Platicamos De... Magnansom Que es en inglés Es... Luna de medianoche ¿Por qué? Por un libro Un libro Ah, ¿te gustan los libros? Sí ¿Desde cuándo lees novelas? ¿Qué lees? Leo clásicos y en distopías en general... En especialidad ¿Desde cuándo empiezas a... A leer? Ajá ¿Desde que entré a secundaria? ¿Cuál fue el primer libro así que recuerda que has leído? Bajo la misma estrella Un clásico de John Green ¿Y qué otro has leído? Eh... Pues he leído en su general sagas Que son como los juegos del hambre Cazador de sombras Harry Potter Divergente Mace Runner Todas esas ¿Pero por qué te gusta... ¿Cómo empieza tu gusto por la lectura? Pues... No... No sé La verdad Empecé con los libros Bueno, con esos fue el de Bajo la misma estrella Y de ahí fueron las ventajas de ser invisible Y me gustó Entonces empecé a leer La primera saga que me leí fue Crepúsculo Y la verdad me enganché un montón con... Con el drama y todo eso Y fue de que me gustó la sensación de estar leyendo y tener algo en mis manos Entonces empecé ya más a leer Desde ahí leí Maravilloso Desastre, la saga Y pues sí fui leyendo más Harry Potter Los ojos del hambre Divergente Las típicas sagas ¿Y de los clásicos? Grandes Esperanzas Romeo y Julieta Orgullo y Prejuicio ¿Persuasión? Lujuria y Persuasión Los de Jane Austen Todos los libros La saga completa Sí, también la de Cumbres Bosca Rosas Todo eso Ajá Pero ¿Cómo fue que empezaste a leer? O sea, ¿tenías libros en tu casa? No, la verdad fue que mi mamá me compró el libro Es que en la escuela era... Tenía una feria de libros Y mi mamá compró uno Porque decía que no hacía nada más que ver la tele Entonces me compró el libro Pero yo quería que estuviera acostada ¿Y tienes otros hermanos? Sí ¿De qué años? ¿13 y 6? ¿Ellos leen? No ¿Y tú no les has inculcado el hábito por la lectura? No, no les gusta No les llama la atención Ajá ¿Y de estos libros que has mencionado ¿Me podrías hablar de alguno? ¿De qué trata alguno de estos libros? Pues la saga que yo estoy leyendo ahorita es de Game of Thrones Que es un juego de tronos Una serie muy reconocida que es una serie muy reconocida que es de la era medieval donde se pelean por un trono que ahí tiene un poco de todo, tiene un nucos, tiene incesto, de escenas sexuales, tiene las típicas como los esclavos, como torturaban a los demás, la política y todo eso Esta de Cumbre Borrascosas, creo que la escribe Bronte, no recuerdo quién, ¿qué recuerdas de esa novela? Recuerdo que en sí, lo del papel de la mujer, el papel de la mujer y el hombre, de que la mujer solo servía de esposa, que no tenía palabra, que tenía que ser sometida al hombre y que la protagonista de hecho se revela, por así decirlo Y el drama es decir, del hombre y la mujer, el hombre y la mujer, pues sí, es uno de mis libros más preferidos porque soy feminista Entonces sí, me gusta mucho eso de la equidad de género, me gusta mucho ¿Cuándo empezaste a ver eso de la igualdad de género, eso del feminismo? Pues, no sé, empecé más a meterme en eso como hace dos años, por la escuela, la verdad yo nunca, como yo de chica estaba con mi hermano Y solo éramos ellos dos, no teníamos ningunos niños alrededor, entonces yo estuve con mi hermano, mi hermano, mi hermano Y me trataba como él, pues no tenía ningún problema, nos golpeábamos, jugábamos bien salvaje y cosas así Entonces ya cuando llegué a la escuela, que empecé a socializar con más niños, pues era de que nunca fui, el estereotipo de mujer, por así decirlo, en la sociedad Entonces, siempre he querido que me respeten, que me respeten y yo respeto, es mucho así la verdad ¿Y eso, pero cómo del feminismo, has leído de ello? He leído, sí, y también conozco a varios, bueno, sigo a varias actrices que hablan de eso ¿Y del machismo, qué opinas? Pues yo no creo, bueno, siento que no, la mujer, somos personas, no importa, somos personas, no deberían de socializarnos así No deberían de catalogarnos, no debería haber prejuicios ni nada de eso La verdad, no, no siento que seamos, somos, seamos No siento que deberían de catalogarnos como hombre y mujer Somos más como personas, ya cada quien depende de sus actitudes, qué es lo que hace y todo eso ¿Has visto conductas machistas? Sí, varias veces En tu escuela Ajá Muy bien ¿Algo que quieras compartir? ¿Algún consejo, no sé, para tus compañeros, para tus amigos? Es que sigan siendo como ellos son, no se dejen aplastar por la sociedad Pues esto fue de los primeros trabajos que hice Porque yo, cuando mi tío me enseñó el retrato De que me gustaba mucho, sacaban los actores de los libros De los que hacían las películas y hacían los libros Entonces esta foto me encantó, que fue de los protagonistas de la saga Y sí, lo empecé a hacer con ayuda de mi tío De que él me estuvo checando y todo eso ¿Quién es este? Edward Cullen, que el actor que lo interpreta es Robert Pattinson Bella Swan, Kristen Stewart y Jacob Black, o sea, Taylor Lourdes ¿Y este? Es mi escritor favorito, uno de mis escritores favoritos ¿Quién es? Chris Colfer ¿Qué ha escrito? Se especializa en una saga de niños que se llama The Land of Stories Y también él es feminista Es feminista y sí, apoya mucho eso ¿Y aquí? Este fue un regalo de una amiga Son sus actores favoritos Él es Chris Murphy y él es Grant Costi ¿Quién te recomendó de Cumbra Borrascosas? ¿O cómo llegaste ahí? Es que se me hace un clásico que yo siempre he querido leer y no lo he hecho Pero si se me hace una literatura, pues quizás no para chicos ¿Cómo llegas a esa lectura? Pues primero me leí Orgullo y Prejuicio Y de hecho antes me leí una saga Una saga que se llama After Y que ahí recomendaban esos libros Tenían muchas referencias de esos libros Entonces ahí decía de dónde sacaban las frases Y decía Orgullo y Prejuicio Y también estaba la de Cumbra Entonces me interesó mucho Y los compré, los pedí ¿Tienes otros? Sí ¿Esos también son tuyos? Sí Te guías en algunas fotos, en internet o como Sí, en unas fotos, mi tío de hecho me regaló un libro de desnudos Porque de figura humana me llama mucho la atención Entonces sí, de ahí es donde me guío para hacer eso ¿Podría presentarse? Sí, buenos días, mi nombre es Nelly de Elizabeth Payán Flores Soy mamá de NGVN Cepeda Payán Una chica que le encanta al niño ¿Cómo era ella cuando estaba más chica de niña? Siempre ha sido muy activa Siempre ha sido una niña muy activa Muy trabajadora, muy dedicada en lo que le gusta Desde chiquita siempre anduvo con cuadernos Le encantaba dibujar Siempre andaba haciendo dibujos Dedicándonos a su papá y a mí Siempre la familia Y dibujando era muy expresiva siempre desde chica Ella sola pues Desde que estaba chiquita al principio Pues le ponías dibujos yo Entonces ya veía dibujos ella Y empezaba a dibujar ella también Ya después ella y su hermanito Se la pasaban haciendo dibujos Pero sí ella solita Y lo que pasa es que en el kinder Llevaba por las tardes Iba a taller de pintura Ahí fue donde le gustó más Porque la maestra que le daba clase ahí Manejaba Fue la que le enseñó la mezcla de colores Lo que son los colores primarios Y fue la que le enseñaba también A trabajar lo que es en barro Trabajaban en barro Trabajaban con diferentes tipos de técnicas A pesar de que eran niños de 4 o 5 años La maestra les empezó a dar varias técnicas Y fue lo que ella le gustó ¿Usted es originaria de dónde? De aquí de Culiacán, Sinaloa ¿Qué estudios tiene? Yo soy psicóloga general Regresé de aquí de la universidad De Sinaloa Y perdí una maestría en psicología del trabajo En el área laboral La posee en la universidad autónoma de Querétaro ¿Los otros dos niños Tienen alguna habilidad así como ella? El niño que le sigue Que tiene 13 años Él es beisbolista Él siempre ha Desde los 6, 7 años Practica beisbol De hecho es cacha del equipo Ha quedado campeón a nivel nacional En varias ocasiones ¿De qué equipo? Ahorita está en Ligo Maya En Ligo Maya El equipo se llama La Loma ¿Y la más chiquita? Elisabeth Tiene 6 años Ella, su ídolo es su hermana Ella igual se la pasa dibujando Como la hermana Quiere pintar como la hermana también De hecho tiene También pintura Ya la hemos comprado Porque igual le gusta Y también la lectura Como la hermana lee Entonces a ella ahorita Estaba con la novedad De que también ella quiere leer ¿Casi no ve televisión? Sí ve Sí ve televisión Pero también ve los libros Los cuentos Sobre todo en la noche Ya antes de dormir Así como que quiere leer el cuento ¿Usted es lectora? Me gusta leer De hecho lo que le comentaba Yo a mi hija al principio Porque no quería No quería ella leer Le digo Es que cuando lees Te transportas a otros Mundo A otras ciudades Que conoces Pues a mi me gusta mucho leer Que no tengo tanto tiempo Pero trato de leer De hecho ya le pido Los libros prestados a ella Que ella los lee Le digo Me los prestas Y ya Los leo yo también ¿En qué? Me mencionó también ella ¿No? Otras escuelas donde iba Eran de pintura La metíamos a curso de verano Por decir Fue a Villa Villa Universidad En Valle Alto también Curso de verano De pintura Pues que les daban A lo mejor otros deportes Pero también pintura Y Hay en En el Pecapint O Pintapeques Algo así que está Por la Quil de Serrán Fue unos meses Nada más Unos meses De hecho se hizo Una exposición también Ahí De los trabajos Que ellos hicieron Pero más que nada Yo creo que El gusto que le dio a ella Por la pintura en sí Fue desde el kinder Dos años seguidos Que fue en el kinder Por la tarde En pintura Y ya después Cuando ganó el concurso La Selva La Candona Como que le regresó Eso de querer Estudiar Y ya fue que Estuvimos buscando Varias escuelas Pero la llevaba Y por la edad Que ella tenía La metían en grupos Donde eran Dibujos básicos Y ella se enfadaba No quería ir Ella no quería eso O la ponía Nada más Ellas se entretenían A colorear Algún dibujito Y ella no quería eso Cuando fue allá A Chepas No le dio a usted Angustia ¿Cómo se sintió? Pues sí O sea de hecho Pues estaba chica Tendría unos 10 años Cuando ganó el concurso Entonces La acompañamos De hecho me llevé La bebé Hasta el DF Y ya del DF Para ella Ya nos dejaron viajar O sea Ya me dijeron Hasta aquí Ya de aquí para allá Nosotros nos hacemos responsables Y pues ahí le esperamos Prácticamente A que regresaran con ella Ahí en el Distrito Federal ¿Ya participó En otros concursos? Pues son dibujos básicos Que les han hecho En la escuela Pero es nada más Aquí a nivel Estatal Pues no ¿Los artistas Nacen o se hacen? Pues yo digo Que es un don Que ya trae Yo creo que es un don Que ya trae Una habilidad Que se estimule Desde chico Y que se siga Platicando Yo creo que Que eso es lo que Ayuda a que se perfeccione ¿Y qué quieres ser de grande? Quiero estudiar Arte forense ¿Arte forense? Arte forense ¿Ya has visto Dónde está la especialidad? Sí Mi meta Es de llegar A hacer mi licenciatura En Estados Unidos Por cómo está Por el nivel Que hay allá Pero si se puede Un sueño sería Ir a estudiar La universidad allá Muy bien ¿Has intentado No sé Escribir alguna novela? No No Me gusta Soy más de leer No soy de escribir De aquí De los escritores locales ¿Identificas alguno? No Por ejemplo Elber Mendoza Se inclina por la La narconovela Mariel Iribe Por narrativa local ¿No has Incursionado En la literatura local? No Ah, muy bien Gracias Gracias